¡Bien! ¡Gol! 6 bis 5 ¡Gol! ¡Gol! a punto 3 ¡!" ¡Gol! ¡Para! ¡Gol! 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 ¡Mafíos! ¡Vamos! ¡Se te ha toquero que echar! ¡Mafíos! ¡Lo tiene que echar, Proque! ¡Ehhh! ¡Lo lo ha visto, Proque! ¡Lo tengo que echar! ¡Kita echar! ¡Yiii! ¡Ajá! Está ent storiesando a la calle... ¡BOL! 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 ¡A la bobia! ¡A la bobia! ¡A la bobia! ¡Qué acabó, puto! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, dice! ¡Bien, dice! ¡Eh! ¡Eh, goby! ¡Eh, goby! ¡Eh! ¡Eh, goby! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Arriba, arriba Toby, arriba ¡Gol! ¡Jueve, jueve! ¡Jueve, Luka! ¡Jueve, Luka! ¡Jueve un poco, dale! ¡Vení, Chapu! ¡Vení, Chapu! ¡Luka! ¡Chapu, Chapu, Chapu! ¡Chapu! ¡Gol! 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 ¡Ed, mirá el arquero! ¡El arquero no córera o el laco no va córera! ¡Bel! ¡Gol! ¡Vamans! ¡Bravo!